Eso es Black Diamond Limited, soy su anfitrión en el Jack y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que sean bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una reseña que les debía desde hace ya muchísimo tiempo y es que hoy veremos no a una ni dos, sino a cuatro figuras de Transformers Rise of the Beast. Y no me refiero a nadie más ni nadie menos que a las estrellas, a los máximas versión estudio series de la película. Rise of the Beast es una película la cual mi opinión ha cambiado muchísimo a través del tiempo, pero estas figuras son bastante geniales, así que vamos a verlas de una vez. Y empezaremos por supuesto con... El Rise of the Beast es una figura bastante curiosa, porque en general no tiene nada de malo, ya que el modo robot se ve bastante bueno, el acabado general es muy genial, combinando de forma bastante magistral aspectos mecánicos y de plumaje. Los colores utilizados en la figura son bastante asombrosos, estos bronces y cafés le dan un toque muy bonito, haciendo que se dé la ilusión de esta mezcla entre partes animales y partes mecánicas. Es una figura con un acabado, como digo, muy bueno. Y en términos de molde, la figura es muy genial también y mandaría que no lo fuera, ya que toma de base a una de las mejores figuras de toda la línea de War for Cybertron Trilogy, ya que esta muchachona es un repintado y remoldeado de la Airazor de esa línea, la cual en sí misma es una figura muy genial y parte de lo que hace a Airazor de Kingdom muy buena, se traspasa aquí, pero no del todo. Y es que Airazor de Estudios Series es una figura un poco más grande, sigue siendo una deluxe, pero es un poco más grande, sin embargo, las proporciones no se adaptan muy bien, ya que, por ejemplo, los brazos son muy pequeñitos y las piernas muy largas, haciendo que en términos de proporciones sea muy rara. Pero por lo demás, siento que se hizo una sabia decisión al hacer a esta Airazor un remoldeado repintado de la de Kingdom, ya que Airazor no tiene un modo robot en la película, así que esto nos da un resultado bastante bueno, con unos detalles en esculpido bastante geniales, una paleta de colores muy bien utilizada y una articulación bastante genial, ya que, por ejemplo, aquí tenemos la articulación de cabeza, que está en un ball joint, más ball joints como articulación en los hombros, lo cual le da muchísima movilidad. Tenemos también articulación en el bíceps, también tenemos la articulación en los codos y esta articulación extraña en la muñeca, gracias a la transformación. La cintura también está bastante articulada. Tenemos también dos puntos de articulación en las piernas, uno en el muslo, uno también en la rodilla. También gracias a más ball joints, tenemos una articulación en el pie y un amplio rango de articulación en las alas, que eso es un punto en favor de la figura, pero que veremos más adelante. Y como accesorios, la figura incluye dos misiles, los cuales pueden ser colocados en estos puntos, en sus brazos, para darle un mejor acabado a la figura. Y ya con eso tenemos a Airazor en su modo alterno, el cual es muy bueno. Igual mandaría que no lo fuera considerando la figura de la cual está basado, pero yo considero que el Airazor de estudio serie se ve bastante genial por sus propios méritos. No solo ya en términos de proporciones, funciona muchísimo, muchísimo mejor, con unas alas desplegadas sumamente hermosas, grandes y geniales, sino que siento que también captura bastante bien el aspecto del personaje en la película. Ahora, considero que la versión de estudio serie es mejor que la de Kingdom, no necesariamente, pero sí siento que esta chica brilla bastante bien por las cosas que ella solita hace. En general, siento que Airazor de estudio serie es una figura bastante entretenida, con un modo robot que flaquece un poco, pero un modo bestia que hace más que compensar por todos los defectos que el modo robot tiene. En el caso de Cheetor propiamente, la situación está muy dividida. Hay gente que le encanta la figura, hay gente que no. Yo personalmente estoy en el bando de los que les gusta demasiado. Nuevamente, el acabado general es bastante bueno, casi no hay espacios así como con huecos o algo por el estilo, y siento que la figura impone demasiado. Sin embargo, detalles como que el pecho se hace algo cuadrado, pues no es algo que me guste mucho. La parte trasera tampoco conecta mucho, esta parte de la falda como que es muy rara. Y en general, siento que la pintura que se utilizó, el acabado que se utilizó de daño de batalla en la parte del tórax, no funciona bastante. Pero vean por ejemplo el moldeado de la cabeza, los detalles de las manchas del Cheetah, los detalles mecánicos en general, se ve muy bonito. Hay ciertos detalles de pelaje que también la figura tiene incluida, como por ejemplo aquí en los antebrazos, que no es tan mal tampoco, pero sí siento que esta mezcla de partes animales y mecánicas no funciona tanto en este muchachón. Ahora, ¿qué es lo que me encanta? La articulación es demasiado buena. Igual tenemos que la cabeza está en un todopoderoso ball joint, tenemos también tres puntos de articulación en los hombros, uno en los bíceps, uno en los codos, tenemos rotación completa en la muñeca, también tenemos articulación de cintura, que se entorpece un poco por esta falda que mencioné antes, tenemos dos puntos de articulación en las piernas, un punto de articulación en los muslos, uno en las rodillas, y un punto de articulación en los pies. Y eso le da una posibilidad bastante buena a la figura. Los accesorios también están muy buenos, ya que son dos lanzas, las cuales pueden ser equipadas en la figura, ya sea individualmente, o también pueden combinarse para hacer un arma mucho más grande e imponente. Y simplemente vean qué genial se ve la figura así. Por eso digo, en modo robot el acabado y posibilidades muy bueno, a pesar de las fallas que tiene. Y con eso ya tenemos a Cheetor en su modo bestia, del cual la verdad no sé muy bien cómo sentirme. Se ve imponente, se ve grande, se ve bastante rudo. Detalles como el esculpido del rostro, la mezcla de detalles mecánicos y orgánicos que se ve mucho mejor acá, y también que el hocico se pueda abrir y cerrar, le dan un aspecto muy amenazante legítimamente. Pero en mi opinión, la posibilidad es la parte en la que falla bastante. Ya que debido a cómo se tienen que conectar los hombros para la transformación, la parte de las patas delanteras, no funciona muy bien, no está muy articulada. Hay soluciones al problema claramente, pero no hay que negar que la articulación está bastante limitada en este modo. Y a pesar de que hay detalles ya orgánicos que se mezclan con los detalles mecánicos de una mejor manera, no hay que negar que se sobreponen mucho más los detalles mecanizados, haciendo que la figura se sienta un poco irregular en este modo. Igual no siento que sea un mal modo, y la forma en la que se llega a él es muy genial, muy entretenida, pero sí queda debiendo un poco. Sin embargo, entre lo que es un modo robot sumamente épico, y un modo bestia que queda debiendo pero no es malo, tenemos que la figura de Cheetor de Estudios Series es bastante asombrosa y sí, definitivamente una gran adición a cualquier colección. ¿Por qué nadie habla de esa figura? No, en serio, casi nadie ha hablado de esa figura, no es tan popular o no sé qué diablos, pero no he visto tanta recepción, ya sea positiva o negativa, de este compa. Y es una pena porque al chile es fantástico, Rhinux de Estudios Series es definitivamente una de las mejores figuras en general que tengo de Estudios Series. Los detallados de daño de batalla funcionan a la perfección aquí, los tonos mecánicos y también animalísticos son bien utilizados acá, precisamente por el acabado y el animal que tienen. Los rinocerontes tienen como esa piel súper gruesa que puede asemejarse a una armadura, entonces cuando lo combinas con detalles mecánicos, tienes un resultado el cual es fantástico, con degradaciones de color, en plateado, en cobre, que le dan un toque muy bueno. Esta figura está literalmente bañada en todo el kibble del modo bestia y me fascina. Dándole un aspecto de caballero demasiado rudo, que estoy seguro que era lo que querían hacer con los integrantes de Dragonstorm, pero que no sale tan bien, sin embargo aquí funciona de maravilla. O sea, solo vean los detallados que tiene, por ejemplo, en áreas como el pecho, vean cómo se mezclan las capas del modo bestia, con los detalles mecanizados, es muy bueno. Haciendo que en términos de acabado general esta sea una de las figuras más limpias y bien ejecutadas de toda mi conexión. El único problema que encuentro es en parte en la articulación, ya que la cabeza está en lo que parece ser un ball joint, pero la forma para llegar ahí es tan difícil y la cabeza está tan rígida que el movimiento es muy limitado. Tenemos también dos articulaciones en los hombros, las cuales no se ven para nada limitadas gracias al kibble, o sea, esto es muy inteligente. Una articulación en los bíceps, en los codos, en las muñecas. También tenemos su articulación de cintura bastante fluida. Dos puntos de articulación en la pierna. También tenemos uno en el muslo. Un punto de articulación en las rodillas. Y articulación bastante fluida en los pies. Como accesorios tenemos que la figura incluye este mazo, el cual puede contraerse. Por alguna razón. Y es cuando tiene este mazo que la figura ya brilla en su totalidad, porque al chile que es el arma indicada para este compa. O sea, vean, vean, vean qué épico y bestial se ve. Otro de los problemas, sin embargo, que este compa tiene es que estas partes de las faldas son hechas como con un plástico bastante suave, el cual no sé qué tan resistente al tiempo va a ser, pero fuera de varas, este modo robot es asombroso. Y esto de aquí o este muchachón en su modo bestia se ve brutal. Al chile que casi todo en este modo bestia funciona muy bien. Creo que lo único que me molesta bastante es como esta parte de lo que vendría siendo como el abdomen, que es como muy hueco, no sé, no me gusta mucho, pero por lo demás, la figura se ve muy bien en este modo. Todos esos detalles de armadura, de textura, de metal que mencioné, se trasladan perfectamente aquí, dando un aspecto de rinoceronte muy badass. Por ejemplo, el moldeado del rostro es muy bueno. Y la imponencia que tiene es simplemente genial. Sorprendentemente también está bastante articulado, permitiendo hacer poses no muy complejas tampoco, pero es un rinoceronte. No es como que sea un gato gigante que sí tiene que hacer un montón de poses. No, no, los rinocerontes no son como los animales muy posables. Se tienen que ver como un bloque gigante y destructor. Y funciona bastante bien de esa forma. Y terminamos con Optimus Primal, el cual siento que es un figurón con varios defectos. En primer lugar, no entiendo por qué tanta exageración con el precio de clase líder. Entiendo que es en parte por la transformación y todo eso, y el tamaño sí es relativamente grande, pero no valía tanto para un clase líder al chile. O sea, incluso cuando lo comparamos con otros clase líderes que tienen modos bestia, no sé, no siento que este compa como que quepa en esa categoría. Y sí, tiene esos detalles de ingeniería, así como bastante curiosos y todo eso, pero no valía ser un clase líder, la verdad. Pero bueno, ya mucha quejadera, mucho eso y mucho bla, bla, bla. ¿Qué es lo que me gusta de este compa? Que sencillamente agrupa todas las características de las otras figuras que vimos en este video. No solo el acabado general es demasiado genial, presentando ninguna parte hueca, sino que el detallado, el moldeado y el esculpido está loquísimo. Por ejemplo, en el pecho tiene partes como con daños de batalla, la implementación de las partes de textura de animal, de pelaje y metálica son muy buenas. Como digo, este compa siento que ejecuta todo lo que hicieron las demás de una forma muy, muy buena. En articulación la figura también triunfa bastante, ya que por ejemplo su cabeza está en un ball joint, tenemos doble articulación en los hombros, una rotación en los bíceps, articulación en el codo, articulación en la muñeca y en los dedos, también los cuales están segmentados, entonces podemos ver que tiene bastante gesticulación en las manos. Tenemos también su articulación en la cintura, doble articulación en las piernas, articulación bastante rígida en los muslos, al menos en mi copia, articulación en las rodillas, aunque por alguna razón mi copia también como que no le gusta quedarse conectada cuando manipulo la articulación. Es un problema minúsculo, pero un problema al fin y al cabo. Y también tenemos su articulación en los pies. Como accesorios, la figura tiene dos espadas, las cuales son sorprendentemente mucho más grandes que las del Optimus Primal de Kingdom. Tiene una cadena con un montón de puntos de articulación que también se le puede dar como accesorio a Battletrap. También tiene la llave Transwarp, la cual se ve bastante bien, pero yo pensé que se podía dividir. Parece ser que esa era la idea, pero al final como que no se divide. Y por último tenemos el hacha de Optimus Prime, la cual se la encaramaron a Optimus Prime. Entonces pues esto es algo bastante curioso y cool diría yo. Así que si es en parte por esta cantidad de accesorios tan ridícula que este compa es un class leader. Y con eso tenemos ya a Optimus Primal en su modo bestia, el cual no es mi modo favorito de la figura. A ver, no siento que se vea mal, ya que exceptuando las partes de las piernas del modo robot, que se ven bastante en el modo alterno. Siento que el acabado general funciona lo suficientemente bien, haciendo que las partes de musculatura, de pelaje, se vean mucho mejor en este modo. Con acabados legítimamente buenos, como en el nuevo pecho, que se le ven los pectorales, así todos badasses, todos geniales. Con la cara de gorila, la cual no es mi favorita, pero tengo que reconocer que se parece bastante al de la película. Con una articulación bastante decente, lo que permite muchas poses. Entonces, claro, esta es mucha articulación que viene del modo robot, pero también hay nuevos detalles de articulación, como por ejemplo, la boca o el hocico que están articulados, y los dedos del gorila, los cuales también están articulados, haciendo que igual en este modo, la figura tenga mucha gesticulación. Sin embargo, la forma que tiene cuando se coloca en cuatro patas es muy extraña, y cuando es erguido, el resultado no cambia mucho. Claro está, figuras como la del Optimus Primal de Kingdom, tenían también este problema, pero al menos no eran figuras clase líder. Entonces siento que mi mayor problema con este muchachón vendría siendo como el precio. Siento que se pudo haber hecho de alguna manera un poco más barata o agregarle un poco más de ingeniería en vez de estar gastando en tantos accesorios. Pero no voy a juzgar a la figura por lo que pudo ser, y la voy a juzgar por lo que es, y en general, es muy buena. Presentando un gran acabado, posabilidad y detallado en su modo robot, y un modo alterno en el cual sí flaquea un poco, pero para nada es malo. Y creo que esa es mi conclusión de las figuras de todos los Maximals de Rise of the Beast. Son figuras que a pesar de sus defectos se logran sobreponer a ellos dando una experiencia bastante buena. Así que si no los tienen aún, les recomiendo que los consigan porque créanme que no se van a arrepentir. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy amigos, espero que les haya gustado, y si es así no se olviden de darle un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche el podcast de la Taberna del Jack, donde amigos la pasaremos de maravilla. Y quiero mandarle un enorme abrazo y agradecimiento a todos los miembros del canal, sobre todo a Kevin Gutiérrez, nuestro miembro diamante. Y si ustedes quieren convertirse en miembros, no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Blackdown Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos. Hasta la próxima.